Desde Caracas se generó información luego que seis personas fueran atropelladas este sábado cerca de la una de la tarde cuando una camioneta los embistió. La misma era conducida por un detective del 6 CPC quien estaba en fuga ya que habría atropellado a un motorizado minutos antes de acuerdo a reportes periodísticos. El hecho se registró a la altura del ídice en la avenida Sucre de Caracas, informó el periodista de sucesos Román Camacho en sus redes sociales, en donde además informó que el sujeto iba en una camioneta Toyota modelo Fortuner mientras las personas iban cruzando la calle cuando los atropelló y unos metros más adelante se estrelló contra una pared y huyó del sitio para posteriormente ser apresado por funcionarios policiales quienes lo trasladaron a un comando policial. Fue identificado el sujeto como Junior Pacheco quien según versiones del periodista sería funcionario activo del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. En ese mismo orden el experimentado reportero de sucesos publicó que el sujeto detenido había chocado con un motorizado y estaba en fuga cuando perdió el control de la camioneta y atropelló a los transeúntes. Tres de las personas heridas fueron identificadas como Génesis Espinosa de 19 años de edad, quien presenta traumatismo de cadera, Elis Moreno de 26 años de edad, presenta fractura de fémur, tibia y peroné y Rosa Melero de 33 años de edad con traumatismo cervical. Además hay otras tres personas que fueron llevadas por particulares a centros asistenciales por lo que hasta ahora se desconoce su identidad. Hasta aquí la presente reseña informativa, recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de nuevo contenido informativo. Será hasta la próxima, chao chao.